Hola, yo soy María Fernanda y te doy la bienvenida a un nuevo Minuto Inclusivo de Nexos. Hoy te cuento sobre la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este 2021 se conmemorará del 8 al 14 de noviembre. El lema para la conmemoración de este año es Bicentenario, avanzamos por una Costa Rica sin barreras, en el marco de la celebración de los 200 años de Costa Rica como país independiente. La conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene su origen en 1974, cuando un decreto ejecutivo declaró a la segunda semana de noviembre como la Semana Nacional de la Rehabilitación y Educación Especial. Conforme el paradigma para comprender la discapacidad evolucionó a un enfoque social, esta conmemoración se transformó buscando no solo un cambio de nombre, sino un cambio estructural centrado en la persona. Fue así que en un nuevo decreto ejecutivo en 2011 modificó la celebración para llamarse Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta conmemoración es parte del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, pero también involucra al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Contanos qué actividades sobre esta conmemoración se realizarán en tu comunidad a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Facebook, Instagram y YouTube como Nexus Canal 15. ¡Gracias!